Inventario 17BE92132 corresponde a un vehículo Chevrolet Aveo modelo 2012 color gris Este vehículo presenta daños por inundación Su fascia delantera presenta ligeros rayones, cuenta con su parrilla y emblema en buenas condiciones Igual que los faros delanteros, su cofre Su faro izquierdo Pasamos a la parte del motor Su motor completo Cuenta con su computadora, su batería, caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite limpio, su aceite no se alcanza a ver contaminado con agua Su portafiltro desarmado Su filtro en buenas condiciones Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero, llantas, un 60% de vida La salpicadera presenta pequeñas abolladuras Para brisas en buenas condiciones, cuenta con su antena, las puertas, ligeros rayones, espejo izquierdo completo Pasamos al interior Cuenta con su puerta, cuenta con su llave de encendido Alfombra, lado derecho y los tapetes mojados Pasamos a la parte trasera, los asientos, la alfombra mojada Su banca del asiento de la parte baja mojada La parte trasera no presenta daño, facia, ligeros tallones Cuenta con calaveras Los emblemas Calavera derecha Cajuela Cuenta solamente con la llanta de refacción Pasamos a su costado derecho No presenta daño Las puertas, cuenta con sus rines, sus llantas desgastadas Su espejo derecho completo, la carcasa rayada Su salpicadera, ligeros rayones Cuenta con la llanta de refacción ¡Suscríbete al canal!